La problemática sobre el medio ambiente es un tema muy presente en el programa educativo del Centro Cultural Italiano que organizó en Villa Adelina, una de sus cuatro sedes, una charla para los alumnos a cargo de los integrantes de la asociación Generar ECO. Nosotros ya lo teníamos en vigencia y lo que estamos haciendo es articulando con el municipio para darle mayor impulso todavía. Todos ellos van a ser los usuarios irresponsables de lo que hagan. Lo que hagan lo van a poder disfrutar o sufrir. En su santidad lo que hace es defender la vida y el planeta también tiene vida y hay que defenderla. Esto si bien a nosotros nos llegó tarde, la conciencia sobre el ambiente en el que estamos, realmente creo que podemos hacer mucho y en las escuelas que son el generador de conciencia, ver si a través de instituciones como Generar ECO y otras les hacemos entender que no se puede tirar todo a la calle o generar grandes basurales, sino reciclar, reutilizar y como también dijeron acá, en forma responsable. Nosotros en todos los municipios, en los tres que nos encontramos hoy, sea San Isidro, Vicente López o en la ciudad de Buenos Aires, cumplimos con estos requisitos de cuidar el medio ambiente. De hecho, los alumnos ya hace muchos años que están en los tres distritos generando los secoladrillos y haciendo cosas y el compost también. Hay políticas de Estado que no se pueden llevar a cabo hoy si no es con las instituciones educativas, el municipio y en este caso una ONG que pelea desde su lugar por un medio ambiente sustentable. Y la otra cuestión que yo considero que es fundamental es transmitirle esta idea a los niños. Son los niños los que van a llevar a sus casas y a sus padres las ideas fundamentales para que todos podamos gozar de un mejor medio ambiente. Hubo una frase que es sintetiza y dice, se nos pasó. Y es verdad, aquellos que ya superamos la edad y que podemos ser padres de estos chicos que hoy escucharon la conferencia, no tenemos esta concepción. Y son nuestros hijos quienes desde el colegio, con el trabajo en conjunto, municipio, la institución y la ONG, nos ayudan a mejorar el medio ambiente. Yo soy presidenta de Generar Eco. Es una asociación civil ambientalista que convoca a distintos grupos de profesionales que trabajamos en diferentes áreas de lo que tiene que ver con la concientización del medio ambiente y su cuidado. Los chicos estuvieron por suerte muy emocionados y bastante comprometidos porque es un cole que ya viene teniendo distintas acciones en cuanto a la separación de residuos y demás. Nosotros conversamos un poco eso, el tratamiento de los residuos domiciliarios. Cuáles son los que se puedan reciclar, qué impacto generan en el ambiente, cuántos años tardan en degradarse. Después también nombramos un poco y trabajamos las diferentes problemáticas que hay en nuestro país como la tala de los bosques nativos, las inundaciones, el monocultivo y la forma de siembra y demás. En este programa, en el próximo bloque, completaremos el informe que quedó pendiente la semana pasada sobre la Expo Universidad en San Isidro a la que asistió el Centro Cultural Italiano.